¡Ay, Dios mío! ¡Esta agua es basura! ¿Por qué? Señor, ¿vives en Argentina? ¿Has bebido agua con la contaminación de desperdicio? El sabor de eso es peor que la croix. Entonces, insisto que nos juntes y ayudes con el medio ambiente. ¿Vas a ayudar? También hay botellas de agua en el mundo. ¿Sabe usted? Porque el agua aquí es mucho más fresca. Te prohibió. Es un verdicto de muerto. Si te importas la calidad de tu agua, monta el agua ambiente hoy.